Por lo llano solitario Y en los caminos sin fin Verdad mi vida lo paso del caminante Y en los caminos sin fin Verdad mi vida lo paso del caminante Cuando solo en su rocín Cuando solo en su rocín Va tremolando la canta Cuando solo en su rocín Cuando solo en su rocín Va tremolando la canta Música No hay veredad ni camino, no hay veredad ni camino que mis pies no hayan pisado No hay veredad ni camino, no hay veredad ni camino que mis pies no hayan pisado Y no hay muchacha bonita, se lo aseguro que yo no haya trasnocheado Y no hay muchacha bonita, se lo aseguro que yo no haya trasnocheado Con las notas de mi lira, con las notas de mi lira y mi canto enamorado Con las notas de mi lira, con las notas de mi lira y mi canto enamorado Gracias por ver el video.